Esta la bestia, que esta la bestia, que esta la bestia Anda en carro o que anda Viene para acá, viene para acá, la mataron La mató el de la moto Vamos a jugar el rip in your face Vamos para allá Parece que... Rip your kite o no? ¿Qué es KD? Anda como en amarillo La pretty things Puta, pero es que anda ponen el bot en esta cabrón ¿You forgot? Está matando el amarillo ¿Qué es KD? 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 No lo veo, solo él lo veo en el mapa. Se salió, se salió, se salió en la misión. No, maldito carro de mierda. No puede lo que está escondido, como que fue a ratita. No. 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 Ufff Ufff Atrás de los invito a estos guáles estaban jugando un juego bien raro Pude también pegar Ya volvió, volvió, volvió Mira, yo fallé la copeta y él me lo pegó Pero es que él, él salió rodando ¿Qué diablos? ¡Suscríbete a todos! ¡Escúbete a todos! ¡Escúbete a todos! ¡Escúbete a todos! ¡Escúbete a todos! ¡No me permiten usar esto! ¡Raudí! ¡Suscríbete a todos! ¡Corrido absolutely no! Por lo menos. Tómetelo. Mira, me invito una partida. Ahí está, me invito una partida de muerte que yo te la voy a aceptar para que te haga leña, mi amigo. Dale, que no te ve. Tómetelo. No te creo. Cochino, cochino. Yo te vi. Yo te vi. Yo te vi. Ya vale, ya vale. Ya vale. Oh, shit. Ya vale. Ya vale. Soy yo o el va corriendo? No. 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 Se suspensione más arriba, el p***. Es el pobre, por ejemplo, de estar en pu***. no hay ¿Qué se hizo? No, no, no. A mí me está buscando en el mapón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Me dice mi mujer, me llamó como a las 9, no respondí, me manda un audio, me llama y no respondí, está bien dormido, y me dice, mi papi, ¿cómo estás?, y me dice, bien, y me dice, te escucho bien, raro, y me dice, I told you, I told you, no te pongas esta vacuna, y yo, gracias, Dale, perro, ahorita, aquí en el tatu, en el tatu, le maté al, 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 al que es el tatu, Como lo mataste Llegó otro, llegó otro, llegó otro Ah, pues no he ido a ayudarle, ya, vuelve Ah, pues ya es mi modelo Esa perro, corre putito Ok, freeze Se fue, se fue, se fue No he ido a ayudarle, ya, vuelve